Miren esta alegría, estos son los mayores de Colchagua, ahora nos toca como gobierno responder y la reforma previsional es la manera de responder a este tremendo esfuerzo que también desde el municipio se está realizando. Nosotros estamos viendo acá que realmente es algo que funciona porque tenemos una gran convocatoria, aun cuando es invierno, pero no importa, estamos todos funcionando acá y felicitarlo a todos y agradecer también por todas las hospitalidades para poder hacer este gran evento acá y que esperemos que resulte de la mejor manera. Muy bueno porque nosotros cuando ya dejamos de ser jóvenes, que estemos ocupados en otros quehaceres, necesitamos divertirnos. Para nosotros no estar en la casa, no estar encerrada, sino que eso nos sirve para alegrarnos. Muy bueno y ojalá que se repita. Es una manera de mostrar a los adultos mayores lo que estamos haciendo. Mantenerse más jóvenes, porque somos jóvenes, no porque seamos adultos mayores, somos jóvenes. Y hay alegría y entusiasmo que se ve todos los días. Agradecer al IND también por esta actividad y invitar a los adultos mayores acá en San Fernando que sigamos trabajando de la misma forma que aprovechen los distintos talleres que tenemos a través del municipio y a través del ambiente del IND para poder seguir fomentando una vida sana y participativa.